Isabel Miranda Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, fue de las primeras que empezó también a protestar sobre lo que está ocurriendo con esta desaparición de los jóvenes que los disolvieron el ácido, pero que decía ayer Héctor Fulán Enciso, esa es una segunda verdad histórica que quieren forzar porque no hay nada que compruebe que no hay una evidencia científica al respecto. Están saliendo marciales en Jalisco, hay pues una violencia desmedida. Isabel Miranda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, aquí ya está de tu auditorio. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué ocurre en Jalisco que no está dejando contentos a nadie por allá? Pero es la verdad pues un signo de alerta la violencia en ese estado, Isabel. Mira, yo creo que hay que tratar de poner orden en la discusión que es muy legítima y además indignante el hecho de que nuestra juventud o muere por delincuentes o son muertos por jóvenes también delincuentes. Eso es el panorama que hoy estamos teniendo en muchos lugares de nuestro país. Y eso me parece que no hay que perderlo de vista, Luis, porque creo que las políticas públicas que se han empleado para tratar de darle un futuro a nuestros jóvenes están fracasando y además de estar fracasando me parece que han sido poco efectivas. Por otro lado, déjame decirte que en el caso de estos jóvenes la fiscalía hizo una muy buena investigación. No sé si el público no sepa, pero hubo un familiar de ellos, de los propios jóvenes, que es criminólogo, que estuvo presente todo el tiempo, incluso participó en algunos cateos. Le consta las evidencias que hay ahí. Hubo también una abogada que también puso uno de los familiares. Es decir, la autoridad se abrió a poder ser cuestionado desde la misma integración de la averiguación previa. En alto al secuestro estuvo, por parte de alto al secuestro estuvo el doctor Samuel González Ruiz, que como todos saben es el fundador de la Güedo, cuando se puso la Güedo por primera vez en este país y él es investigador y además es académico. Es una gente súper preparada y él estuvo todo el tiempo inocente de otro país que iba con este equipo para poder, el señor Urbina, para poder integrar muy bien esta averiguación previa. Por parte de alto al secuestro avalamos esta investigación. Sabemos que es una investigación bien hecha y de verdad fue un triunfo poder dar con las evidencias porque ellos lo que buscan los delincuentes siempre es exterminarlas. Está perfectamente, digamos, controlada toda la investigación desde el momento en que la tía hace la denuncia. Que por cierto, déjame decirte que me parece poco congruente de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que trate de ponerle una morbaza a la opinión pública cuando le dan instrucción por unas medidas cautelares a favor de la tía de uno de ellos y se las otorga a la Fiscalía para que no la mencionen, para que no intervengan prácticamente en una indagatoria que hay por trata de persona contra la tía de uno de ellos. Y eso me parece muy grave porque ahí puede haber elementos que se relacionen con el secuestro y muerte de estos jóvenes. Entonces, eso también hay que ponerlo sobre la mesa porque yo pensaría que la Comisión de Derechos Humanos debería de estar protegiendo a los familiares de los jóvenes, pero en el sentido de abran todo lo que tengan que abrir para que sea sancionado por la sociedad civil, que pongan públicamente, incluso autorizadas, que pusieran públicamente las declaraciones de los imputados, de los testigos que no son testigos protegidos y que tapen el nombre con las lecciones públicas, pero que la gente se entere de la monstruosidad con la que actuaron estos delincuentes y no tratar de ocultar información. Eso sí me parece muy grave. Es decir, entonces, ¿si está confirmado para, como dices, poner orden que los que cometieron el ilícito son los que fueron los que está señalando la autoridad? Indudablemente que fueron ellos. Incluso han cometido otros muchos ilícitos de los cuales la autoridad todavía no ha dado cuenta porque yo creo que quiere también integrarlos, pero seguramente van a salir otros muchos secuestros y homicidios y un montón de delitos que han cometido esta gente. Y hay algo que me parece muy grave. Recordemos que primero en morir es el garzón. Después de que se comete este levantón contra los jóvenes y que lo secuestran, al primero que matan es el garzón. Y lo que me da miedo es que sea una limpia por parte del propio grupo criminal queriendo callar a los testigos para que no aporten la información. Pues creo que la autoridad tiene un gran reto en proteger ahorita a los dos delincuentes que tienen y que no nos salgan con que luego se murieron en la cárcel, porque ellos tienen muchísima información que puede servir, no nada más para acabar con esta célula, sino para seguir con otras células. Bien, entonces por lo que veo ahí hay una especie de semicontrol, por lo que me comentas. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, Isabel? Entendemos que la tía, la casa de la tía donde estaban, está involucrada, sí, o está siendo investigada por la autoridad? Sí, mire, no sé si ustedes sepan, pero en esa casa llegaba una persona que le llaman Don Diego, que tiene que ver con el cártel, con la división que tuvo con el cártel. Sí, aparentemente dicen que se la vendieron a la tía de este joven y ahí ya había habido la dueña anterior, ya había tenido un incidente, habían llegado gente armada, se habían llevado a su marido, el marido está preso en el altiplano. O sea, esa casa ya tiene grandes antecedentes delictivos que supongo la autoridad no ha explicado porque no quiere develar mucho la investigación, pero por supuesto que debe de estar ligada a este tema de trata de personas, repito, con los jóvenes. Y aquí indudablemente que hay problemas de narcotráfico. Este, esta célula se dedicara a eso, a la venta de droga, ¿no? En el narcomenudeo que son una cadena del narcotráfico. En medio de este contexto, Isabel, ¿no hacen falta más propuestas claras de los candidatos presidenciales en materia de seguridad? Indudablemente, pero no nada más de los candidatos. Yo creo que todavía tenemos un gobernador que debería de estarnos planteando también el mejorar las políticas públicas, el dar mejores resultados. Repito, yo apoyo esta investigación. Ayer yo escuchaba al gobernador muy conmovido porque él tiene hijos y supongo que se está poniendo en los zapatos de estos jóvenes. Pero también, aparte de los pésames, me parece que el gobernador debe de salir a dar una propuesta más contundente para acabar con la inseguridad que están viviendo en Jalisco. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se rebasó también la autoridad, no me digas ahí, como en todos los estados o en la mayoría? Bueno, ¿dónde están? Yo creo que aquí es muy complejo el tema de la inseguridad a nivel nacional. Nosotros en Alta al Secuestro hemos probado que al ser multifactorial el tema de la inseguridad, también la solución tiene que ser multifactorial. Es decir, tenemos que empezar a ver desde la prevención de los delitos, pero en términos reales. Es decir, ¿cómo sacas a todos estos jóvenes que no tuvieron una oportunidad y los canalizas algo positivo? ¿Cómo es posible que no tengas inteligencia y te des cuenta que tienes un joven que tiene miles y miles de seguidores y lo que está promoviendo es la violencia y tú no lo identificas para tratar de jalarlo hacia otro canal y tratar de que no estés fomentando la apología del delito? En fin, creo que hay muchísimas cosas que hace todavía que a pesar de que queda poco tiempo, él debe de estar, el gobernador, haciendo propuestas para cambiar esta situación. Entonces, ves a un Estado que no, de alguna manera, le faltaría esa claridad o esa propuesta, Isabel, en Jalisco. Exactamente, me parece que el gobernador debe de hacer una propuesta diferente para acabar. De otra manera, solo va a estar dando pésames y va a estar dando excusas o demás. Yo creo que lo que tiene que hacer ahorita el gobernador, además del pésame, que me parece muy válido, es decirnos qué va a hacer para terminar con la violencia o para disminuir, por lo menos, la violencia y acabar con el problema que están viviendo los jóvenes en Jalisco. ¿Está rebasado la autoridad en Jalisco? Pues eso hay que preguntárselo a él, eso hay que preguntárselo a él. Mira, él dice algo que tiene toda la razón del mundo. Hay muchos municipios que están cooptados. Él ha prácticamente intervenido en 13 municipios. Sí, pero te pida más ayuda a la federación, que emplee más dinero para llevar policías de otro lado para poder tener control. Porque aquí lo que sí queda claro es que los policías en muchos municipios están cooptados por el narcotráfico. Y cuando digo están cooptados, no necesariamente es que les paguen dinero, es que los tienen amenazados a muchos de ellos. En fin, ganan una miseria los policías. Lo que ya hemos dicho es que el cansancio. Me parece que esa parte sí le tiene que empezar a invertir ahorita el gobernador y empezar a cambiar las cosas. Y por supuesto que los presidentes municipales también. Parece que los presidentes municipales se agachan y solamente esconden la cabeza para que no les reclinen. Ellos también son responsables. Totalmente de acuerdo. Gracias, Isabel. Estaremos en contacto contigo. Buenos días. Ella es Isabel Miranda de Guadalas por lo que está pasando allá.